Lo que dijimos de la norma. La normal es lo que es normal, ¿vale? Entonces tú quieres saber a una medida lo que es normal y lo que es anormal. Por ejemplo... ¿Cómo se escribe durmiendo o durmiendo? ¿Sí? ¿No te gusta? ¿Es que no te gusta? Por favor. Cuídate. Por favor. ¿No será Bernardo el portado? ¿No será Bernardo el portado? ¿Dormir? ¿Dormiendo? ¿Cómo ha dicho Bernardo? ¿Para que no va a quedar? ¿Dormir? ¿Qué cómo? ¿Pero cómo se vive? ¿Dormiendo? ¿Dormiendo? ¿Cuánto me dice yo que estuviera descrito? ¿No se ha dicho algo? ¿Qué? Es que no lo ha dicho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está mal, ¿no? ¿También no la has pillado? Ni lo va a pillar. ¿Qué no? ¿Y Kila, no se estima durmiendo a menos que seas un sonámbulo? ¿Se escribe despierto? Que no la has pillado todavía. ¿Qué? ¿Qué? ¡No se estima durmiendo! Y el negro soy yo, ¿eh? Todo bien. Comprende que lo topo que haces tú, ¿eh? Vamos a suponer que en tu clase hay... 5 alexas. La media de altura es 175 metros. ¿Vale? Esa es la media. Puede ser la media. Y la desviación típica es 5 centímetros, ¿vale? Y tú quieres saber entre qué altura está el 90% de la gente. El 90%. Yo quiero saber. Y los que estén fuera de ahí no son normales. ¿Por qué no? Bueno, pues esto se le llama... En un punto... 1 menos alfa. Es 90 por 90. O 0 como al menos. ¿Vale? Pues el intervalo característico es de qué altura, qué altura está el tanto porciento que tú digas. Y la fórmula es esta. Media menos zeta de alfa partido 2. La fórmula es la fórmula. ¿No llevo eso? Aquí está el... Bueno, la M todavía no te la han dado. ¿Qué está haciendo eso? Para hablar de cosas que estaban ocurriendo ahora en el presente, se te han pasado contigo. Para hablar de cosas que estaban ocurriendo durante el punto en el pasado, se han pasado contigo. Pues, para hablar de cosas que estaban ocurriendo en el futuro, se han pasado contigo. ¿Vale? Siempre en las nubes, siempre vamos a tener ahí la reacción de la controlación. Es muy tolerante. ¿Vale? Es que claro, todavía no hay harto, tenemos que entrar en el límite. El título perfecto es... El título perfecto es... Este es el perfecto. Y... Bueno. Como todavía no la ha dado, te voy a quitar ahí. ¿Cómo? ¿Vale? Eso que es... Entonces, para hacer el intervalo, o el... Como el intervalo característico, tienes que calcular Z de alfa partido 2. Z... ¿Cómo se calcula Z de alfa partido 2? Pues tú te coges. Que te doy un 90% y tú haces. 1 menos alfa igual a 0,90. Alfa sería 0,10. Partido 2 igual a... Lo divide entre 2. 0,05 y le vuelve a restar. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y ahora busca la tabla. Busca el 0,95 en la tabla. ¿Qué es lo que se traduce? ¿El número qué? ¿0,75? 0,95. 0,95. 0,95. 1,65. 1,64,5. Por ahí más o menos. Vale. Pues entonces, buscan la tabla. La feria ya está montada, ¿eh? Os lo digo para que... Y ahora el intervalo sería la media menos 1,645 por la depresión típica, que es 5. Y 175 más 1,645 por 5. Y entonces sale la gente que entra en un 90%. Si se salen de ahí, son gente rara. No, está fuera del 90% de la normal. Los gente rara. Si mide menos de 1,66, es una nena. Se acabó. Así en plan bullying. ¿En plan? En plan bullying. En plan, en plan... Esta no es la vocabulario normal. Sí, sí. Y si mide más de 1,63, también es rarito, ¿vale? La preposición que significa por... ¿Vale? Significa que en ese punto... ¿Qué opción? Que justo hasta el punto de... ¿Vale? La serie. Vale. La derivada de elevado a por aquí...